Bienvenidos una vez más al canal, yo soy Tejo, acompañado de esta vez por Hall con su traje de gladiador en el centro comercial Plaza Norte, uno de los lugares que más frecuento pero que esta vez hemos venido para hacer una pequeña revisión de un set de Lego sin más que decirles, vamos a buscar un buen lugar para empezar Gracias por ver el video 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 Chau chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video